Es que llegó el bombón, corriendo sabrosón, que se apele a patacón, corriendo sabrosito, que se despacita para todos el bombón Y llegó la sabrobrabrabraatura, y esto es los maras, maras, maras Y cuando vea que la chica es sabrosa y menea las caderas que parece limpadona, y es que llegó el bombón Cuando vea que la chica es sabrosa y menea las caderas que parece limpadona, y es que llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón, gozando, gozando llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón, gozando, gozando llegó el bombón Para la familia de la Cruz Rodríguez y familia Leal, en toda la comarca lagunera Cuando vea que la chica es sabrosa y menea las caderas que parece limpadona, y es que llegó el bombón Cuando vea que la chica es sabrosa y menea las caderas que parece limpadona, y es que llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Y esto se va para los barrios unidos, en Aguascalientes, México, y Jesús María, en Gonzalo Cuando vea que la chica es sabrosa y menea las caderas que parece limpadona, y es que llegó el bombón Cuando vea que la chica es sabrosa y menea las caderas que parece limpadona, y es que llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón, gozando, gozando llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón, gozando, gozando llegó el bombón Y en el paso Texas, Yolis Aguilera, bailando la cumbia Y llegó la cumbia de la comarca Los malas Del cumbiú Báilele, báilele, báilele Báilele, báilele, báilele Y en Matamoros, Coahuila Zúmbale, báilele Ándale, güero Los malas ya llegaron con usted Va a bailar Va a gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó Y ya está aquí Los malas ya llegaron con ustedes Va a bailar Va a gozar El ritmo que esperaban ustedes Y ya llegó Y ya está aquí Y para el máster de la consola DJ Mendieta ¡Uy! Voz a los moicanos En Ciudad Merdo Con sabrosura, con sabrosura Los malas ya llegaron con ustedes Va a bailar Va a gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó Y ya está aquí Los malas ya llegaron con ustedes Va a bailar Va a gozar Va a gozar El ritmo que esperaban ustedes Y ya llegó Y ya está aquí Suavecito, suavecito Y ya está aquí Y ya está aquí Y ya está aquí Los manas ya llegaron con ustedes Va a bailar, va a gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó y hasta aquí Los manas ya llegaron con ustedes Va a bailar, va a gozar El ritmo que esperaban ustedes Y ya llegó y hasta aquí Torreón, Coahuila, México Los manas Los manas Los manas Con sentimiento Simplemente Los manas Los manas Solo de ti Son preparados Hoy estamos No cumpliste tus obreses Ni amarnos Recuerdos Recuerdos Que me sangra Y en el alma Tu presencia No se falta Y vuelve Ya no me hagas llorar No es igual Si tú no estás Y vuelve Y estamos de vuelta Los manas S.A.U.S.E.U.S.E.S.K.S.E.S.E.S.E.S.K.S.S. S.A.S.S.E.S. y rogar por tu partida y vuelve ya no me hagas llorar no es igual si tu no estas y vuelve que tu no es soledad la lumbra dice cero no quiero oscuridad y regresa el sentimiento los maras solo de ti nunca es suficiente para mi porque siempre quiero mas de ti yo quisiera hacerte mas con mi hoy mañana siempre hasta el fin mi corazón estalla por tu amor y tu que crees que esto es muy normal acostumbrado estas tanto al amor que no lo ves yo no he estado asi si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti y tu te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar y no veras que lo que yo te ofrezco es algo incondicional y tu te vas jugando a enamorar te enredas por las noches de entre historias que nunca tienen final te perderas dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar nunca es suficiente para mi porque siempre quiero mas de ti no ha cambiado en nada mi sentido aunque me haces mal te quiero a ti mi corazón esta llorando esta llorando como evitar que esta inactura en mi acostumbrando estas tanto al amor que no lo ves yo nunca he estado asi si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti y tu te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar y no veras que lo que yo te ofrezco es algo incondicional incondicional y tu te vas jugando a enamorar te enredas por las noches de entre historias que nunca tienen final te perderas dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar con todo el corazón simplemente simplemente los maras y tu te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorear